Si me preguntan por ti, oh, oh, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo Si me preguntan por ti, oh, oh, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo, oh, oh, oh Te miro, me miras, y el mundo no gira, todo parece mentira, oh, 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 tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve Oh, 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 no hay nada que ver Oh, 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 oh